Mira bien, observa bien este video A mi me gusta la música A mi me gusta el arte Pero familiares, desconocidos, amigos Dicen que yo no tengo talento Que deje de hacer el ridículo en las redes sociales Y me ponga a trabajar Que solamente estoy perdiendo mi tiempo Eso me pone mal Porque a mi me gusta mucho lo que hago Lo disfruto Pero si mis amigos Mis familiares, desconocidos No creen en mi talento No confían en mi Para que seguir No vale la pena Oye, mi mayor inspiración Siempre ha sido Las personas que no confían en mi Las personas que nunca han visto talento en mi Las personas que nunca han creído en mi Me inspiran, me motivan Hacer cada día mejor las cosas Y a demostrarme a mi mismo Que no hay límite Que lo que uno se propone Lo puede lograr Que nadie en esta vida Debe de decirte a ti Lo que tú tienes que hacer Si tú tienes talento o no lo tienes Eres tú mismo Que tienes que demostrarte Confiar en ti Confiar en ti Creer en ti Y demostrarle a todas esas personas Que algún día Han querido bajarte tu autoestima Que su palabra Tienen que meterse la por él No deje que nunca nadie Coño Te baje tu autoestima Y que te diga a ti Que tú tienes O que no tienes talento Cuando yo empecé Hace un año y medio En esto de las redes sociales Muchas personas A mi Quiso opacarme Quiso humillarme Como ese negrito Para donde va Eso no va para ningún lado Eso no sirve Y todas esas personas Que en algún momento No creyeron en mi No hubieron talento en mi Si han tenido todito Todos, todos, todos Han tenido que meterse Su palabra por él Y aquí está destino Haciendo la cosa positiva Por eso siempre he dicho Desde que soy un niño Mi mayor inspiración Son las personas Que no creen en mi Que no ven talento en mi Para demostrarle Que lo que ellos pensaban de mi Se equivocaron Oh, oh Me equivoqué con fulano Me equivoqué Yo no tengo nada que demostrarle A las personas que creen en mi No Porque creen en mi Han puesto su confianza en mi No tengo que demostrarle nada A todos ustedes que creen en mi Ahora Tú Que tienes talento No dejes que nadie Te baje tu autoestima Demuéstrate tú mismo Que tú crees en ti Y que el límite Es El cielo Yo soy destino nuevamente Con un video Nunca lo mire por el lado negativo Siempre míralo por el punto Positivo Tú tienes talento No dejes que nadie te diga a ti Que tú no tienes talento Lo que tú te propongas Lo puedes lograr Positivo 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 Positivo